Cher y Cristina Aguilera han presentado en Madrid Burlesque, de Steve Anting, un musical que cuenta la historia de Ali, interpretada por Cristina Aguilera, una joven que encuentra el éxito en el mundo del espectáculo, en el local de Tessie, papel vivido por Cher, y desplaza a la hasta entonces estrella del show, Niki, la actriz Kristen Bell. Al preestreno en la capital han acudido, además de las dos protagonistas, Kanji Kandet, Kristen Bell y el director, Steven Anting. ¡Gracias!